Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion para hacer un pequeño vídeo promocional, ¿vale? Bueno, vengo aquí para hablaros de una tienda de aquí hacia real que se llama Rubicon Informática, ¿vale? Que, bueno, pues es una tienda de unos amiguetes que trabajan que te cagas, ¿vale? O sea, es todo orientado hacia el tema gaming y yo creo que os va a molar mucho Así que, bueno, pues estuvimos hablando y tal porque desde hace tiempo sabéis que en la cabecera tengo puesto su logotipo, ¿vale? Lo de tener puesto ahí el logotipo no es por nada, simplemente porque me caen de puta madre y dije, hostia, vamos a darle un poco de promo a esta gente que trabaja muy bien Entonces, hoy os quería hablar un poco sobre la página web, ¿vale? Y un teclado en concreto que, bueno, pues me han dado para hablar sobre él, ¿vale? Lo del tema de lo del teclado, tranquilo, ¿vale? Porque directamente soy una persona muy franca, ¿vale? Me gusta decir lo bueno y lo malo que veo en cada cosa Entonces esto no es una vendida de No, tío, compraos este teclado No, os voy a hablar del teclado Luego después, si os mola, compraroslo Que no os mola, no lo compréis Que lo compráis, si podéis hacerlo a través de la página de la tienda de Rubicon Porque así le hacéis un favor cete también a esta gente Que hay que apoyar a la PINE, ¿vale? Así que, nada, me paso a enseñaros un poquito la página Y por aquí paso a enseñaros un poquito lo que es la parte de la página, ¿vale? Bueno, como veis, Rubicon Informática Súper sencillo, ¿vale? No hay que complicarse mucho la existencia Lo han puesto muy sencillito Rubicon Informática Y, bueno, página Como comprenderéis Venden de todo, ¿vale? Es una tienda informática Pero tienen también temas de fotos Tienen temas de teléfonos Tienen temas de consolas, ¿vale? Mueven muchas cositas Yo particularmente, yo os digo Por la parte que más los conozco Es por lo del gaming Porque, de hecho, la tienda la tienen súper currada Está súper chula No creo que tengan aquí fotos de la tienda como tal Porque tenían puesto por aquí Bueno, tienen el Facebook, etcétera Por si os queréis meter ¡Camuza! ¿Qué hace aquí? Queridos amigos Vale, entonces Bueno, de lo que es la tienda Pues tienen por allí Que si su muñequito de Altair Que si su muñeco de Star Wars En plan grande Sabes de estas figuras de 50 centímetros, etcétera Bueno, 50 ¿Qué 50? Eso me dirá 1,20 por lo menos Bueno, el caso es que Como os digo Tienen la tienda muy bien montada Pero tocan de todo Entonces Cositas que podéis encontrar Dentro de la página Aparte de encontrar de todo eso Os podéis ir mirando Por las distintas categorías Si por ejemplo Os estáis montando un PC ¿Vale? Pues tenéis por aquí toda la parte De componentes del sistema Los componentes del chasis ¿Vale? Podéis ir viendo Yo que sé Cajas y carcasas Porque estáis en el momento Friki y dulce de vuestra vida Y decís Voy a mirar carcasas Y yo que sé Pues tenéis por aquí todas estas Que dicen Es que no las quiero tan así ¿Vale? Pues vamos a ver Pues tenéis aquí filtros ¿Vale? Podéis mirar el número de puertos Que tiene Materiales Por si acaso Es que dices Bueno, es que quiero en concreto Una que tenga vidrio templado ¿Vale? Porque quiero verle las entrañas A este bicho ¿Vale? Pues por aquí tenemos una La NZXT ¿Vale? O sea Tenéis aquí vuestros filtretes Y luego después Para los más fricazos Que seguro que los hay Porque os conozco ¿Vale? Supongamos por ejemplo Que dentro de componentes Queremos empezar a mirar Tema de Yo que sé Vamos a mirar Fuentes de alimentación Dentro de Fuentes de alimentación Decís Podéis que me han hablado muy bien De las Keepout Y me han hablado muy bien De las Corsite Vale, pues tenemos por aquí Corsite Y tenemos por aquí Keepout Por ejemplo ¿Ve? Pues ya tenéis vuestro filtrito Por las distintas categorías Así que sencillo Yo os digo Echadle un ojillo a la página Y desde luego Si tenéis alguna cosilla Que tengáis que comprar O cualquier historia Pues aquí tenéis la página No sé si hacen envío Fuera de España Desde luego Tan sencillo Como contactar con ellos ¿Vale? Creo que por lo que me dijeron Eran ventas a España No sé si el día de mañana Al final terminarán El tema Que me dijeron Que me iban a dar un código Para vosotros Para que tuvierais ahí Un pequeño descuento Etcétera Pero bueno De momento Como yo simplemente Ya os digo Porque son amiguetes Y quiero enseñaros su página Pues aquí está ¿Vale? Para que la veáis Y vamos a pasar a ver El tecladete Bueno, pues ahí vamos Este es el tecladito ¿Vale? Es un... El nombre es Calon ¿Vale? Es de la marca de Chrome Que lo tenéis por aquí Y bueno Pues básicamente Lo que es Es un teclado de membrana Que lo tenemos Con un backlight ¿Vale? Que lo podéis ver por aquí Ahora cuando lo saque Lo veréis en profundidad Y bueno Pues es un teclado gaming De gama media Digamos Eh... Si que es cierto Que para ser un teclado De membrana Es sinceramente Bastante... Bastante bueno Sobre todo por el peso Que tiene Que ahora hablaremos Sobre ello Y bueno Me ha dejado bastante Buenas sensaciones Ahora... Ahora lo abrimos Y os voy contando Primero Hablamos un poquito Del embalaje Nada Eh... Caja normal y corriente No tiene mucha historia Lo que sí que viene por aquí Este que pone Es spanish Me hace un poco gracia Porque lo que son Luego de ponerle a las teclas Lo veréis por aquí Están... Están como siempre En inglés ¿Vale? El alt El control ¿Vale? O sea que Realmente el layout Como tal No ha cambiado No sé si se referirán A otra cosa Pero bueno Me suena más A tema de marketing Más que Más que realmente lleve algo ¿Vale? No lleva software Es importante ¿Vale? No hay que configurar Absolutamente nada Es un plug and play Normal y corriente Se enchufa Y a correr ¿Vale? Eh... Por aquí Cositas que tenemos Tenemos teclado de membrana ¿Vale? El gaming mode Que ahora hablaremos Sobre ello también Antigosting El non software needed ¿Vale? Que esto es un poco Lo que os he comentado Que no hace falta Instalarlo absolutamente nada El arcade case ¿Vale? Que es un poco Lo que es el mecanismo Y el onboard memory ¿Vale? Porque tiene un sistema Para guardar macros Ahora lo iremos viendo Parte de atrás Vamos a ello Leemos un poquito por aquí Eh... Bueno Básicamente Lo que es la configuración Del teclado y tal Que ahora lo veremos Ya con el propio teclado O sea que no voy a entrar Mucho en ello Eh... Tenemos por aquí Oh... No sé si va a ver bien Bueno Los backlight case ¿Vale? Que es la lucecita Esa que lleva por detrás Un control de luces Y lo del gaming mode ¿Vale? Que ahora lo veremos Bueno En cuanto a lo que es el teclado Tenemos teclas macro ¿Vale? 18 múltiples case ¿Vale? Que es un poco Eh... De lo que va Podemos Podemos hacerle ahí Eh... Nuestras combinaciones Son 110 teclas Más 18 adicionales ¿Vale? Teclado de membrana Que ya lo hemos dicho Tenemos las 10 macros Eh... Luego después Que es la... La fuerza de operación ¿Vale? Que son 55 más menos 10 Gs ¿Vale? Que es un poco el tema Del... Del click Eh... Luego después La memoria interna De 32 kilobytes Realmente para grabar 10 macros No hace falta mucho más Eh... Gold platet USB Que esto es... Bueno Ahora os lo enseñaré Pero bueno Básicamente es que el... El USB Está recubierto de oro ¿Vale? Eh... Bueno Recuerdo de oro A ver si os vais a pensar aquí Que va a salir de pronto Un... Aquí un medallón gitano No Es simplemente que Que bueno Pues tiene la película Ya sabéis que el oro Es conductor ¿Vale? Es uno de los mejores conductores Y... Eh... Bueno pues hace que Haya una mayor comunicación Entre el PC Y el teclado Y eso hace que Eh... Los ticks que nosotros hacemos Lleguen antes al PC Y por lo tanto Ganemos unos milisegundos Bastante importantes A nivel del gaming Con respecto a otros jugadores Cable de 1,50 metros Muy corto ¿Vale? Ahora os comentaré Por qué Para mí ¿Vale? Medida 491 x 222 x 32 milímetros Peso 1260 kilogramos Y la compatibilidad Con todos estos ¿Vale? Eh... Teclado Bastante económico ¿Vale? Para... Para el tipo de teclado Que es y tal Teniendo en cuenta Que... Que bueno Pues con las prestaciones De tener Nuestras lucecitas Etcétera Me parece Eh... Bastante económico Son 30 euros Es lo que vale Y está muy bien Eh... Vamos a ello Plastiquete ¿Vale? No tiene mucho más Esto realmente Lo que te trae Es este... Este plástico protector Que lo voy a sacar de aquí Y este pequeño manual El manual Es un poco repetición De lo mismo ¿Vale? Voy a quitar la caja De aquí Para que tengamos espacio Sacamos el tecladete Vamos a ello Lo sacamos de su bolsa Y bueno Eh... Tema importante Los teclados de... Eh... Los teclados mecánicos ¿Vale? Que sabéis que son estos Que tienen... Tienen las teclitas Que por debajo Tienen como un pequeño muelle Y una pestañita Eh... Hacen un ruido muy característico ¿Vale? Bastante fuerte Que bueno Inicialmente Cuando salieron los primeros teclados Todos los teclados eran mecánicos ¿Vale? La novedad fueron los teclados de membrana Porque... Bueno Pues la mayoría de la gente Venía de máquina de escribir Y el hecho de que no hiciera ruido Pues como que les producía un poco De desasosiego ¿Vale? Entonces salieron esos teclados mecánicos Que luego después Con... Con... A partir del Windows 95 A partir del Windows 95 Eh... No me he ido muy atrás Para que... Para que veáis Eh... Se empezaron a utilizar teclados de membrana Que bueno Pues son estos que no hacen ruido ¿Vale? Eh... Básicamente Lo del tema de la membrana Lo que quiere decir Es... Eh... Que todo lo que es el teclado Tiene por debajo Una... Una película Bueno película Es un... Como un plástico ¿Vale? Con protuberancias Esas protuberancias Lo que tienen son como un pequeño bultito Y ese bultito Cuando nosotros apretamos una tecla Se presiona Y hace clic sobre una placa Que hay aquí debajo Que es la que emite La señal al ordenador De la tecla que nosotros estamos pulsando ¿Vale? Es un poco lo mismo que con el mecánico Pero... Pero bueno De otro... Con otro sistema Diferencia Que por lo que normalmente La gente suele preferir Para el tema de gaming Suelen preferir el teclado mecánico Al teclado de membrana Eh... Simplemente porque el teclado mecánico Es un poco más preciso Que el teclado de membrana ¿Vale? A la hora de lo que son las teclas Pero esto sobre todo Es también Un temilla Que es por el anti-ghosting ¿Vale? Que realmente el anti-ghosting Como tal No existe O sea A ver si... Bueno el anti-ghosting El keyghosting Para que nos hagamos un poco de idea ¿Vale? Cuando hablamos del keyghosting Lo que estamos hablando Es que nosotros A la hora de ir apretando teclas ¿Vale? Que lo habréis visto en la caja Que lo hemos comentado Que tenía lo del keyghosting Eh... Realmente como tal Un keyghosting A nivel de informática Lo que quiere decir es que Eh... Si yo aprieto por ejemplo Estas tres teclas Eh... De pronto El ordenador Deja apretada también la F ¿Vale? Por razón suya propia Eso es lo que es un keyghosting A nivel de informática Como tal Pero los distribuidores de teclados Cuando hablan de un keyghosting Realmente están hablando De otro efecto ¿Vale? Que es el efecto que se llama El keyrollover ¿Vale? El keyrollover como tal Hay teclados Que son teclados necro N-K-R-O Que son teclados Que evitan Que podamos Eh... O sea No hacer ese efecto Sino que podamos apretar Varias teclas Simultáneamente ¿Vale? Es decir Si os acordáis Algunos que hayáis utilizado Teclados antiguos Había un momento en el que tú Si plantabas toda la zarpa Encima del teclado Por ejemplo Porque se te quedara un libro Encima del teclado Etcétera El ordenador empezaba a emitir Un pitido ¿Vale? Ese pitido Básicamente lo que es Es ese keyghosting ¿Vale? Que es el El keyrelover Negro ¿Vale? Porque no es capaz De procesar el ordenador Todas las señales Que nosotros le estamos enviando Desde el teclado Esto pasaba Sobre todo con los teclados Con los PS2 Los que tenían La clavijita esta verde Que diferenciábamos El ratón del teclado Porque uno era verde Y el otro era morado Y A partir de los USB Dejó de Ser Entre comillas Es un problema Porque el teclado USB Por limitaciones técnicas Solamente permite enviar Una señal De seis teclas Al mismo tiempo A no ser que estemos Utilizando un doble USB O que estemos Utilizando un adaptador Para PS2 ¿Vale? Como tema técnico Nos volvemos a centrar En lo que es el teclado Por tanto Lo he estado probando He estado probando Una aplicación Que hay para Lo del keyghosting Y efectivamente Puedo dejar pulsado Que lo máximo que envía Son seis señales Y bueno Respecto a lo del USB Que habíamos comentado No sé si lo vais a ver Si se apreciará Pero veis que tiene Como un color doradete ¿Vale? Pues ese color dorado Es el recubrimiento Que tiene de oro Eso hace que esto vaya Un poquito más rápido Es un USB normal y corriente Creo que No sé si era 2.0 ¿Vale? Porque no vienen las especificaciones Pero me imagino que sí ¿Vale? Por el tiempo que tiene el teclado Voy a proceder a enchufarlo Y así vemos un poquito La feria en funcionamiento Vamos a ello Vale Pues ya lo tenemos por aquí Bueno Como veis Aquí tenemos el tecladete El cable Metro y medio ¿Vale? Metro y medio Para mí Es muy poca separación ¿Vale? Os explico por qué Bueno Importante decir El cable es de tela ¿Vale? No es Tiene un recubrimiento de tela No es de plástico Y bueno Pues eso nos va a ayudar A que en un momento dado Pues se Coja menos formas Etcétera, etcétera ¿Vale? Este es un poquito más cómodo El problema que yo tengo Mirad Esta es la separación Que yo tengo Con respecto al PC ¿Vale? Es un metrito y medio Es muy poco En el momento en el que yo quiera Separar un poco el teclado Enseguida tengo esto tirante ¿Vale? En el momento en el que yo tengo Un cable tirante A mí No me termina de gustar ¿Vale? Eso de tener cables tirantes Es algo que me incomoda bastante Pero es que luego De esa parte Tengo un problema Tengo el PC aquí ¿Vale? El PC No sé si lo llegáis a oír Hace un poquito de ruido Ese ventilador Hace un poquito de ruido Yo ahora mismo Porque lo tengo Porque lo tengo Bien puesto ¿Vale? Pero el micro Que lo tengo por aquí El Talius ¡Uy madre mía! Esto de intentar coger las cosas Mientras que miras la cámara Es incómodo ¿Vale? Bueno El Talius Que lo tengo Normalmente puesto por aquí delante Tiene el omnidirectional ¿Vale? Eso quiere decir Que en un momento dado Está captando todo lo que hay De sonido por aquí Y me puede coger También parte del PC El PC Me lo había llevado Un poquito más para allá Para no tenerlo tan cerca Del ordenador No obstante Ahora ya os digo Que como he conseguido Bueno pues a través De una aplicación Quitarle un poquito de sonido No me afecta tanto Pero para un youtuber Normal y corriente Que quiera utilizar esto En un momento dado O simplemente que esté jugando Resulta que cada vez Que conectas Yo que sé En el Counter Strike Conectas tu micro Resulta que ese micro Va a estar Cogiendo todo el sonido Del ventilador Y es bastante molesto ¿Vale? Entonces Bueno Respecto al teclado Ya como tal ¿Vale? Vuelvo otra vez A esta visión Tenemos Teclado retroiluminado ¿Vale? Lo vemos por aquí detrás Y tenemos por aquí Una teclita ¿Vale? En el bloqueo de desplazamiento Que es para cambiarle el color Necesito utilizar las dos manos Así que voy a intentar llegar Vale Llego ¿Veis? Ha cambiado como amarillito Me voy a acercar un poco Para que lo podáis ver de cerca Ahí lo tenemos En el azulito Que tenía yo puesto En rosita Este azulito Un poquito más fuerte Este verde Un violeta Y el azulito Que tenía al principio Bien Cositas que tenemos Con respecto al teclado Tenemos por aquí Las teclas WSD Que esto es una cosa Que yo al principio No me había dado cuenta Me parece un buen detalle Porque hay gente que Bueno Sabéis que O tienen costumbre De jugar con estas teclas O tienen costumbre De jugar con estas Entonces en un momento dado Resulta que tú puedes Hacer un switch Entre estas Y estas ¿Vale? Simplemente Apretando la tecla de función Y apretando la W Intercambias De tal forma Que ahora estos Son las flechas En lugar de estas ¿Vale? Para la gente que Tiene más costumbre De jugar en un lado O en otro Bueno Pues lo puedes intercambiar Porque sabéis que hay juegos Que solamente te permiten Jugar con las flechas Y si tienes costumbre De jugar con el WSD Pues es bastante incómodo Y de esa forma Lo puedes intercambiar fácil Teclas de funciones Como hemos dicho ¿Vale? Pues tenemos por aquí El home Tenemos el email Tenemos el búsqueda El play pause Stop ¿Vale? Esto es lo normal De todos los teclados Su funcióncita Por aquí Etcétera Etcétera ¿Vale? Lo normal Gaming mode Esto es curioso ¿Vale? El gaming mode Lo que hace es que La tecla Windows En un momento dado Deja de funcionar No sé si lo veis aquí Yo ahora mismo Apreto la tecla Windows Y veis que se abre ahí Esa teclita de Windows ¿Vale? Lo puedo quitar En un momento dado Y resulta que yo Apretando este botón De aquí arriba ¿Vale? Veis que tiene ahí Como el simbolito Que es el simbolito De Chrome Pues ese Lo seleccionó Chrome El nombre de la marca ¿Vale? No Chrome navegador Que es otra historia Desde ahí Una vez que lo tengo apretado Yo ahora Aunque le doy A la tecla Windows Esta no se mueve Eso es súper útil Porque hay veces Que sabéis que por error Dado que se utiliza mucho El alt El control El shift Etcétera Hay veces que apretamos La tecla Windows Sin querer Mientras que estamos jugando ¿Vale? Y eso impide Que en un momento dado Pues se nos pueda joder La partida Se nos salga al escritorio Etcétera Etcétera Tenemos por aquí arriba Las teclas de las macros Esto para que lo utilice Es muy útil ¿Vale? Yo particularmente No tengo bindeada Ninguna macro Ni utilizo ninguna macro Especial Para necesitar grabar alguna ¿Vale? Pero Bueno pues para gente Que sí que las utiliza Hay determinados juegos En los que se pueden Se pueden establecer Algunas macros Esto es muy útil ¿Vale? Ahora mismo La macro del 1 Está bindeada Al F1 Realmente Pero vamos Un poquito para que Para que lo sepáis Cuando Estamos haciendo La grabación De alguna macro Etcétera ¿Vale? Que eso Simplemente apretándolo Del MR Etcétera Lo que pasa Es que aquí En estas lucecitas Se nos va a encender La del macro record ¿Vale? Igual que tenemos por aquí Esta otra Que es la del Gaming mode Que si lo veis Ahora mismo está apagado Si enciendo el Gaming mode Se enciende ¿Vale? Y ahora sale como en rojito ¿Lo veis? Ahí que se enciende ¿Vale? Luego después ya tenemos Las habituales Del Nums El Caps Y el Scroll Bueno pues el bloqueo numérico El bloqueo de mayúsculas ¿Vale? Y el del Scroll Que es el de desplazamiento ¿Vale? Ya está No tiene mucha más historia Tiene su pad en este lado ¿Vale? Sus teclitas normales Etcétera Cosas que detecto Con el teclado Que me han gustado ¿Vale? He cogido una teclita De otro teclado Para que veáis Un poco la diferencia Primero Tipografía En cuanto a lo que es El tamaño como tal De la tecla La tecla es Un poquito más pequeña ¿Vale? Si veis De hecho La voy a intentar poner encima Y si os fijáis La separación que se queda Entre teclas Es como inferior ¿Vale? Eso es porque Las teclas Esta es una tecla estándar Son un poquito más grandes Y el teclado gaming Está hecho un poquito más pequeño Esto es para facilitar El poder llegar con Las manos A las distintas teclas De una forma rápida Y no que tengamos que Andar atravesando Mucho teclado Para poder hacerlo Lo que he hecho antes De apretar la tecla Función Y la tecla de bloqueo De desplazamiento En un teclado normal Yo no podría hacerlo ¿Vale? No me llegaría la mano Directamente El tamaño de la tipografía Si os fijáis Bueno Esto es una tipografía clásica Y en esta tenemos Una tipografía Un poquito más futurista ¿Vale? Es una tipografía Que se denomina De palo seco ¿Vale? Para que lo sepáis Aunque tiene Un poquito de serifas ¿Vale? Mínimamente ¿Vale? Pero eso ya lo podríamos Considerar como serifa Básicamente Pero bueno El caso es que Es bastante legible Es más grande Que el habitual De hecho Podemos comparar Las dos D's Para que lo veamos Una D y otra D Y ya veis que El tamaño Pues de diferencia Uno y otro Es descomunal Aparte En lugar de tener colocados Normalmente En los teclados Los números Aparecen por debajo Y por encima Aparecen los simbolitos De las funciones alternativas Que tiene la tecla Aquí es al contrario ¿Vale? Lo primero que detectamos Son los números Más que la función alternativa Está puesto como mucho más descarado Porque bueno Pues a nosotros Jugando Lo que más nos interesa Son los números ¿Vale? El hecho de que Esto tenga Debajo una Bueno En este caso Es el símbolo del dólar ¿Vale? Aquí el porcentaje Etcétera Normalmente Para estar jugando Un videojuego Nos da igual Lo que nos interesa Es que con el 4 Podemos poner un ward En el LOL Por ejemplo ¿Vale? Bien Cositas Adicionales Que he estado viendo Con esto El tema del peso Del teclado Normalmente Los teclados De membrana Al no tener Esos mecanismos De muelles Etcétera Etcétera Suelen ser más ligeros Que los teclados mecánicos ¿Eso qué implica? Bueno Pues en un momento dado Cuando yo estoy jugando ¿Vale? Supongamos que Estoy todo tilteado Porque estoy jugando Y tal Y resulta que me están matando Normalmente tendemos A darle golpes al teclado Y el teclado se mueve Este teclado Para moverlo Hay que darle golpes Bastante severos ¿Vale? Pesa 1250 kilos 1250 kilos ¿Vale? ¿Me he quedado ancho? No Lo siguiente Vale 1,250 Os voy a coger Un instrumento Que esto os va a molar ¿Vale? Porque es mi forma De detectar las cosas Vamos a comprobar Realmente Que esto Pese lo que dicen Mirad que pedazo De instrumento Me he buscado ¿Vale? Aquí lo tenemos Tenemos ahí Los 1200 ¿Vale? Pues está Un poquito por debajo Pese a que En la caja Que lo hemos visto antes Pone Que esto Tiene Llegamos Pese a que la caja Aquí nos ponía Que en la parte de peso Si quiere enfocar Os lo enseño Si no ¿Vale? A ver si enfoca Ahí lo tenemos 1260 Realmente estamos 80 gramos Por debajo ¿Vale? Son Pues eso Unos 1180 Más o menos Lo que pesa No sé No sé si tendrán en cuenta A lo mejor Lo que es el peso del cable Para controlar Lo que es el tamaño total Del teclado Lo cual me parece Un poco falso ¿Vale? A ver Son 80 gramos 80 gramos No nos va a suponer Una variación sustancial Pero sí que es cierto Que a la hora de medir El peso del teclado Yo lo que pese El cable Me da igual ¿Vale? Porque el cable Está por fuera Acabo de liarla un poco Parda para quitar esto Pero bueno Y por último Un botoncito Que me resulta muy interesante Y yo creo que la mayoría De la gente también Que es el tema De la luz ¿Vale? Tenemos aquí Un regulador Que es este botón central Yo con este botón Puedo regular la intensidad De la iluminación Que quiero ¿Vale? Porque sabéis que hay veces Que bueno Nosotros tenemos el teclado A lo mejor en nuestro cuarto Etcétera, etcétera Y resulta que por la noche Pues el teclado Molesta mucho Bueno pues con esto Podemos tranquilamente Bajarle O incluso apagarlo ¿Vale? Realmente lo voy a apagarlo Más que hacerlo con esto ¿Vale? Ahora mismo lo tengo Al máximo de potencia Tenemos aquí este botón Que es el de apagar Tal cual Si nos vamos a ir a dormir Pues lo apagamos Y a correr Teclas Tenemos por aquí El mute, etcétera, etcétera Bueno pues Voy a apagar Y ahora vais a ver Que el teclado Automáticamente cambia a verde ¿Vale? En el momento en el que yo Silencio el PC ¿Vale? Lo apago Pues resulta que se me queda aquí Con esto en En suspenso No sé si desde aquí Podremos cambiarlo Que creo que sí A ver Bueno Si apretas la tecla función Se vuelve a encender el ordenador Así que no me sirve mucho El apretarlo ahí Pero bueno Es un poco para que veáis Que cambia color No tiene No tiene mucho más Simplemente como detalle Y desde aquí todavía Puedo seguir controlando La intensidad O incluso Apagar ¿Vale? Problemas Que en cuanto toquéis alguna tecla Pero ya sabéis Que se os vuelve a encender El ordenador Así que Para que lo sepáis Y bueno Yo creo que más o menos Os he contado Todo Tenemos aquí Logotipo grabado Y Ah bueno Lo del El teclado ergonómico Ya la mayoría Lo suelen traer Que es esta Esta pieza De aquí abajo Que antes se compraba Se compraba individual Pero bueno Ahora la mayoría Los teclados lo traen Porque son pros ¿Vale? Lo único que no me gusta De esto Es que esta parte de aquí Si lo veis Es Es Lisa ¿Vale? Eso que quiere decir Que en un momento dado Las huellas Se quedan ¿Vale? O sea Se quedan por ahí Como las marcas ¿Veis que las estoy quitando? Como las cositas ¿Veis? Y eso no es una cosa Que me suelo gustar mucho Lo prefiero que tenga Un poquito de rugosidad Pero esto ya es gusto personal ¿Vale? Es únicamente porque Bueno Yo que sé En un momento dado A lo mejor plantas aquí la mano Se te quedan aquí los dedacos Y no me gusta ver dedos ¿Vale? No No es por nada más Y Poquito más Yo creo que con esto Hemos comentado Absolutamente Todo el teclado Bueno chicos Pues esto es un poco La review del teclado Que ya sabéis Si queréis más reviews De algunas Bueno pues materiales Etcétera Etcétera No os olvidéis por favor De meteros en la página de Rubicón Si podéis entrar a su Facebook Darle un me gusta Dejarle por ahí un comentario En plan Yo vengo de Master O cualquier historia Para que Bueno pues También se animen ellos A dejarme de vez en cuando Alguna cosilla Para que Para que haga alguna review Y así por lo menos Pues yo que sé Enseñaros algunos productos Algunas cosas Y sobre todo Si en algún momento dado Pues yo que sé Os apetece que miremos Algo en concreto Que no sea una Titan X Etcétera Vale Una Titan Pascal O alguna estrella Hasta que valga un huevo Pero bueno Podamos hablar un poquito Sobre ello Así que Yo que sé Dejádmelo por ahí En los comentarios Nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal!